Esta mañana el Pleno Extraordinario que había convocado el Ayuntamiento ha servido para aprobar definitivamente los presupuestos de este año. Ha contado con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos, los dos del equipo de gobierno, y se ha obtenido el resto de grupos de la oposición. Emilio Vascuñana, alcalde de Orihuela, ha valorado que en tres años de legislatura se han aprobado los tres presupuestos y ha apuntado que con este Pleno se acaba el proceso de aprobación de los de este año. Emilio Vascuñana ha recalcado que son unos presupuestos con gran carga social, unos presupuestos centrados en las personas, que es lo que realmente interesa al Ayuntamiento y por eso es la razón de elaborar estas cuentas. El alcalde ha añadido que se ha hecho un planteamiento pensando para favorecer la empleabilidad que conlleva el desarrollo económico y social del municipio. Según ha declarado el propio Vascuñana, son unos presupuestos repartidos y equilibrados para todo el término municipal. En el mismo Pleno, Emilio Vascuñana se ha mostrado muy contento y satisfecho y, lógicamente, agradecido a todos la labor que han realizado, la confianza y el compromiso a la hora de apoyarlos y, por supuesto, a todos los que han participado en su elaboración para atender todas las necesidades, cuadrar todos los números en materia de gasto y asegurar los servicios, mejorándolos y ampliándolos para atender a las personas, al final, en sus necesidades básicas y sociales, en una cuestión laboriosa y compleja cuyo resultado se sienten orgullosos. Así lo han hecho saber desde el equipo de gobierno durante el Pleno de hoy. Y es que esta mañana ha tenido lugar esa sesión extraordinaria para la aprobación definitiva de estos presupuestos municipales una vez presentadas las alegaciones al mismo, algo que forma parte del procedimiento normal. Una vez valoradas esas alegaciones presentadas en intervención, se ha comprobado que ninguna cumplía los requisitos que establece la Ley de Haciendas Locales en su artículo 170. Se ha agrupado en tres grupos las alegaciones presentadas. La primera por parte del Partido Político Claro, en el que se hacía, por una parte, una enmienda a la totalidad y, por otra, diferentes enmiendas parciales a diversas partidas que se habían reflejado en el presupuesto. Está estipulado que los únicos que pueden presentar enmiendas son los grupos políticos con representación en el Pleno. Por lo tanto, esta formación política, al no tener esa representación, no puede hacer este tipo de enmiendas. De esta forma, no han entrado tampoco en lo que serían las alegaciones, que es lo que tendrían derecho por ser una fórmula que no han utilizado. La segunda enmienda presentada ha sido realizada por la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la CENIA, donde se solicitaba que el reparto del producto de la venta de terrenos municipales se aplicase según acuerdo de un pleno de 2012, donde se llegó al compromiso que, con la venta de los terrenos que correspondían a Orihuela Costa, se destinase un 40% a inversiones en la costa. Según ha explicado la concejal de Hacienda, Sabina Goretti Galindo, en los presupuestos de 2018 se hace otro planteamiento de inversiones en el que este 40% está reflejado en los PMS de 2017. Con lo cual, se considera que se cumple con esa regla que se aprobó en 2012 y, por tanto, tampoco cubría aceptar dicha alegación, primero porque no forma parte de las causas que establece la norma para ser considerado alegable al presupuesto, y, en segundo lugar, porque sí se está cumpliendo conforme al PMS de 2017. 7. Respecto a las terceras alegaciones que han sido las presentadas por los trabajadores del Ayuntamiento que pedían una modificación de la plantilla municipal y el incremento de créditos destinados a los complementos específicos, decir que la Edil de Hacienda ha aclarado que las alegaciones al presupuesto no es el trámite adecuado para solicitar estas modificaciones, para las cuales existe otro procedimiento. Además, se ha dejado claro en el Pleno que tampoco entra dentro de lo que el artículo 170, en su apartado 2, pone como causa para hacer esa alegación. La aprobación definitiva de los presupuestos ha contado con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos, mientras que el resto de grupos se ha abstenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!